Y es la nación, corazones y venidas Y ya llegaron los bailarines Y eso Disfruta de las naciones ¡Ay, sí! ¡Los amados! Terenita, terenita, terenita cantadora Terenita, terenita, terenita cantadora Y yo te sigo esperando hasta cuando vuelvas Y a cruzarles corazón ¿Dónde son los alumnos? Y los profesores para todos padres de Javier ¡Baila que baila que baila que baila que baila! ¡Baila que baila que baila! ¡Baila que baila que baila que baila! ¡Baila que baila que baila que baila que baila! ¡Baila que baila que baila que baila que baila! ¡Baila que baila que baila que baila que baila que baila que baila! Y toma que toma ¡Sí! Y estamos celebrándose ahorita el aniversario ¡Oye! ¡Basarles al aniversario! ¡Y eso! ¡Y esa manita salida! ¡Y aquí, vayas! ¡Para todos los que le dieron! ¡Es el deseo! ¡Sale y se le dieron! ¡Y hoy vamos a tomar en esta tierra hermosa! ¡Hasta la estrella, mamá! ¡Claro! ¡Y que nos traiga más cervezas! ¡Y nos traiga más cervezas! ¡Y que nos traiga más cervezas! ¡No maneras! Don Mario, don Mario, vengo a traer de la cerveza 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 Móvete pa' aquí, móvete pa' allá Me gusta gozar, me gusta bailar, me gusta bailar Móvete pa' aquí, móvete pa' allá Me gusta ir de mi vida, me gusta ir de mi vida Aquí, 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 aquí Moviendo la cintura, la cadera Moviendo cintura, 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 cintura Móvete pa' aquí, móvete pa' allá Me gusta gozar, me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar Móvete pa' aquí, móvete pa' allá Así, 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 así Y esa gente que está bailando, vamos a movernos Y eso dice Móvete, muévete, muévete Móvete, muévete, muévete Móvete, muévete, muévete Y eso Sí Y seguimos presentando vacaciones Móvete, muévete Aquí en el escenario Móvete, muévete Móvete, muévete Y es de la letra de tus labios Los que me tienen loco en los gritos corazón Y eso Móvete, muévete Bésame y lloreme tus labios, bésame y lloreme tus labios Bésame y lloreme loco, bésame y lloreme loco Bésame ahora de nuevo, bésame ahora de nuevo Todo lo que ahora tengo, todo lo que ahora tengo Tú te beso, yo te beso, tú te beso, yo te beso Tú te beso, yo te beso Tú te beso, yo te beso, yo te beso Tú te beso, yo te beso Bésame y lloreme tus labios, bésame y lloreme tus labios Bésame y lloreme loco, bésame y lloreme loco Bésame ahora de nuevo, bésame ahora de nuevo Todo lo que ahora tengo, todo lo que ahora tengo Tú te beso, yo te beso, yo te beso, tú te beso, yo te beso Tú te beso, yo te beso, yo te beso Tú te beso, yo te beso Tú te beso, yo 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 Para todas esas chicas enamoradas Nos ven besos de Manta ¡Un cariño! ¡Un cariño!